Hola, buenos días, bienvenidos a este tutorial de Adobe Photoshop. Otra de las herramientas que trae la versión de CC6 es la herramienta de detección de contenido, que vamos a encontrar en donde está el pincel corrector puntual. Seleccionamos esta herramienta y tenemos dos posibilidades en la opción de menú de modo, extender y mover. Además, cómo va a ser la adaptación cuando nosotros movamos lo que queremos seleccionar hacia otro lugar. Muy rígido, esto va a decir que va a unir directamente con trazos poligonales lo que, por ejemplo, extendemos hacia otro lugar. Esto puede ocurrir en el caso de algún edificio o algo que estemos extendiendo. O muy suelto, en donde acá ya podamos generar algún tipo de curvas. Pero bueno, vamos a ponerlo en práctica. La primera opción entonces sería mover. La idea de esta herramienta entonces es seleccionar una figura y cerrar la trayectoria como todo este tipo de herramientas, mover el objeto hacia otro lugar y a su vez, entonces, en donde estaba el objeto, tratar de generar un contenido de acuerdo a lo que hay alrededor de ese objeto y dejarlo en otro lugar tratando de fusionarlo con el nuevo lugar a donde arrastramos la figura. Esta es la primera opción. Vamos a sacar la selección. Es posible que esto haya que corregirlo. Un poco acá al borde quedó como algún halo y a lo mejor acá también. Pero bueno, así es como viene la herramienta. Dependiendo el entorno que tenemos, va a quedar mejor o peor. Bueno, y otra de las posibilidades es extender, como les había dicho. Supónganse que acá queremos nosotros extender el cuello de nuestro cisne. Entonces, bueno, voy a hacer una selección. Fíjense. Y ahora voy a extender el cuello un poco. Entonces, lo que va a hacer la herramienta es extenderlo y tratar de fusionarlo. Si hubiera quedado algún tipo de defecto, bueno, podríamos corregirlo con todas las herramientas que nosotros ya conocemos de Photoshop. Así que bueno, esta es otra de las novedades. Los dejo acá hoy y continuamos en el próximo tutorial.